¿Qué está en catalán, eh? Para vosotras. Soy de argentinos. Bueno, es catalán esta. A ver si la entendéis. Y si fos un día diferente, no pasaría re. Y si fos un día otra. La, 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 la. No pasaría re. Y si fos un día otra. Y si fos un día otra. La, 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 la. La, 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 la. Gracias.